En Cotorra los jóvenes se enfrentan obstáculos especiales y es la falta de empleo y oportunidades para ellos. Por tal motivo, algunos han tenido que irse de la población en busca de nuevas opciones laborales. Bueno, pues estoy aquí en esta tarde pidiendo a las autoridades competentes del municipio de Cotorra, en especial al alcalde y a los concejales, pues que se apoderen un poco acerca de los jóvenes, que busquemos o busquen alternativas para las personas jóvenes, que muchas veces como jóvenes tenemos que emigrar a otras ciudades, es más, algunos emigran a otros países en busca de oportunidades y la idea es que en el municipio de Cotorra hayan mejores oportunidades para los jóvenes, que todos tengan las oportunidades laborales aquí, y así tener una mejor vida, tener un mejor estrato social. Y todo esto se da con gestiones oportunas de ustedes, señor concejales, señores alcaldes y todas las directivas del municipio de Cotorra. Entonces, esta es una invitación a que fortalezcamos el campo laboral de los jóvenes aquí en el municipio de Cotorra. Entonces, espero que tengan en cuenta esta petición que le hacemos, en especial de mi persona, Jorge Acosta, un muchacho emprendedor de aquí en el municipio, conocido por muchas personas, y que siempre estoy con ganas de echar hacia adelante. Según el DANE, los indicadores laborales como el desempleo, el empleo precario, son indicadores peores en ellos en comparación con los adultos. Uno de los factores principales del desempleo juvenil es el desajuste en las competencias, y en Cotorra no hay casi opciones para la juventud. Por tal motivo, este grupo le está pidiendo a la alcaldía municipal que diseñe estrategia para sacar a la juventud del atraso y de los problemas que tiene.